Otro tema de estas horas, el sorpresivo viaje del presidente Mujica a Buenos Aires para reunirse con la presidenta Cristina Fernández. Mujica le planteó el problema que representa para el Uruguay las medidas proteccionistas adoptadas por el gobierno argentino. Ambos gobiernos trabajan un acuerdo por este tema y también en la posibilidad de establecer la pacificación del comercio bilateral. Mujica ya tenía previsto el encuentro, pero el viaje a Buenos Aires fue sorpresivo. En la reunión que se hizo en la residencia de Olivos estuvieron ambos presidentes, un asesor de Fernández, el viceministro de Economía uruguayo Luis Porto y el embajador Guillermo Pomi. Uruguay puso sobre la mesa el problema que generan las medidas proteccionistas argentinas que afectan un volumen comercial de unos 13 millones de dólares y mil puestos de trabajo y hubo avances. La única solución posible es buscar un mecanismo dentro del Mercosur para que las economías pequeñas como Uruguay no sean afectadas o no sean afectadas en forma importante por este tipo de medidas. Esa es la búsqueda que estamos buscando. Algún mecanismo en el marco del Mercosur que contemple la diferencia que hay en el tamaño entre las economías grandes y las economías pequeñas y cómo este tipo de medidas a nosotros sí nos afecta, mientras que nuestra producción no afecta en forma importante a Argentina. Además, ambos gobiernos están trabajando en hacer que todo el comercio entre Uruguay y Argentina sea en pesos, haciendo más estables las interacciones bilaterales. La posibilidad de que los intercambios en moneda local no estén sujetos a determinado tipo de autorizaciones previas, por ejemplo, pero eso ya forma parte de un diálogo posterior. Insisto, las medidas argentinas afectan a muchos países, a todos los países con los cuales Argentina comercia. Si Uruguay va a tener algún tipo de preferencia, tiene que ser con algún mecanismo que no lleve a que otros países de alguna manera se sientan perjudicados por ese tratamiento preferencial que tiene Uruguay. Mujica volvió sobre la noche, del mismo lunes a Montevideo. Ahora, los dos presidentes deberán llevar este acuerdo para que sea aprobado por el Mercosur. La intención es firmarlo cuanto antes.